El gobierno regional, mediante la dirección agraria, tiene una oficina, una dirección de saneamiento, a la cual ella ha implementado un área que se llama área de comunidades nativas, a la cual nosotros nos dedicamos a hacer la titulación, rectificación, ampliación y algún error material que haya tenido los títulos anteriores. Yo creo que sí, porque el Estado, mediante estas oficinas, ha logrado que ahora sí se inscriba en registros públicos y se tenga una actualización, para nosotros, es decir, una actualización es hacerle de nuevo un título, pero ya con la nueva tecnología, con equipos GPS, a la cual ahora la modernidad de ahora lo está pidiendo y las comunidades nativas no lo tenían. Entonces, ese impacto positivo para ellos es grande, porque ya ellos pueden entregar un plano o una memoria descriptiva ya bien específica y bien demarcada, también su territorio en campo. Es importante porque dentro del catrastro nacional de comunidades nativas no existían los planos oficiales, simplemente eran referenciales a la cual eso les da una cierta desventaja con otras actividades extractivas. Sí, porque aparte de hacer la titulación de las comunidades nativas y la georreferenciación, hacemos el estudio de suelos. Y con el estudio de suelos ellos van a saber qué partes van a hacer para el cultivo y qué parte van a hacer para la parte forestal. Porque eso es lo que nosotros le entregamos un título y una sesión en uso, que sería la parte forestal. Y a ellos les conviene porque después que nosotros hagamos esto de la demarcación y la titulación de los territorios comunales, vienen otros proyectos como forestal y otras actividades que también el gobierno quiere implementar después de esta labor. Sí, ha tenido un impacto importante ya que ahora los colindantes y la sociedad ya sabe que las comunidades tienen leyes que les favorecen. Además son terrenos ancestrales que le estamos reivindicando como Estado a ellos, porque ellos fueron los primeros que estuvieron acá antes de nosotros. Y es totalmente muy importante ese punto. Bueno, los principales obstáculos que nosotros tenemos es presupuestal y también es de profesionales especializados justamente en estos casos de comunidades nativas. Presupuestal es porque el gobierno regional no implementa un presupuesto ni solamente básico para responder a las solicitudes que ellos nos mandan. Pero no para resolver casos ya concisos, claros, que ellos tengan una seguridad jurídica y una seguridad personal, porque lamentablemente los presupuestos para esto no se dan. O no tenemos la cultura o la política o voluntad, como se dice, de querer hacer un poco más grande esto para que se refleje. A pesar que nosotros somos un departamento con mucha cultura indígena, con mucha diversidad, no lo vemos de esa forma. Y es por eso que nosotros de ese lado sí tenemos un déficit. Sería uno, en la educación. Todos los colegios de la región deberían hablar de comunidades nativas, ya que nosotros somos una región amazónica. Y nos debemos a una cultura ancestral indígena. Y dos, que deberían implementar también a cada dirección que tenga claro y conciso lo que es la ley y lo que es una comunidad nativa. Ley de comunidades nativas y lo que es una comunidad nativa para que así a futuro no se tenga estos errores o estas cuestiones de desconocimiento, para que ellos actúen de una manera más abocadas a ellos. Al final, los beneficiarios son ellos, porque ellos son los que han estado antes que nosotros.